Ese yo moyo da partizano O bela chau, bela chau, bela chau, chau, chau Ese yo moyo da partizano Tú me debis se pelir Ese peliré A sui montaña O bela chau, bela chau, bela chau, chau, chau Ese peliré A sui montaña Soto gombra de un bel dios A sui montaña O bela chau, bela chau, 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 chau O bela chau, 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 chau O bela chau, 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 chau O bela chau, 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 chau O bela chau, 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 chau O bela chau, 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 chau O bela chau, chau, chau O bela chau, 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 chau O bela chau, chau, chau